Estilo de Simón y la Máquina La doble S Simóneros de corazón Ya llegaron Que suene bonito Nuestro ingeniero Puro famoso A papá Ritmo Nada de llorar Quedamos Y no voy a llorar nada Si, güey Cuidado Te puedo Y caer en tentación De quererte otra vez Yo no he podido olvidarte Así son besitos Nada de tener contacto Y no voy a llorar nada De tratar Y no voy a llorar Y no voy a llorar Y no voy a llorar Y caer en tentación Ya no voy a llorar Ya no me pidas que sigas Que, güey Que bonito Es el amor Ya no puedo mentirte Mi amor Para el chivo Luis Déjame Y déjame Para el pequeño Aloncino y el comi Fantasma Déjame El pichón Gallia Pequeño Ray 82 Déjame Y déjame Es mi corazón Gotita de miel Y la casa de Chico Patria Venga los ricos Así Así Hándale tremendísimo Malditos rojos y el pollo Mari, Kelly, Dani Mujer prohibida ¿Ya estás grabando? Ya estás grabando el Dexter ¡Dala, pa! Para mi niño El balcón De la foretería Guadalupana Y el copete Mister Vato ¡Vaya! Nada de mensajes A diablo Para mi guana Merino La más simonera Allá en Xolagallé ¡Venga la familia, Merino! Y caer en tentación De querer ¡Vaya pa' mi chamaco El diablo De San Pablo ¡Su sobrino Es San Pablo ¡Dala, pa! Nada de tener ¡Ay, mamá! ¡Qué bonito! ¡No dar nada De tratar De hablar No se va A los ángeles De la muerte Mi niño El chinito Junior Primo Lóngos Pitufo Lóngo Abrocha El barrio Niños de cristal El pitufo Niños de la calle Llegarán A la cubra De la cena A los chocopoderosos Sonidos y boneyes Muy buen rollo Sonidos y boneyes Muy buen rollo Bésame Déjame No hagas dudar a mi amor Allá para ti Luisito Los chicos Nacen Allá en Amozón Deja en paz Deja en paz Mi corazón Deja en paz Deja en paz Sabe bien guapa Mi dulcecito Sonidos y boneyes Muy buen rollo Esta tarde Juntan a amigos Racerando al famoso Charles A El joven Para la hermosa Rueda Pequena Chami Marcos Pingo De la Bicisais Chumaltruquia Ahora llegó Nada que llorar Sonidos y boneyes Muy buen rollo Nada de tener contacto Esta noche para el elefante Yo tengo una cerveza Pero no puedes salir de aquí Se tiene que aguantar Y caer Como el señor Don Crudo Crudo quiere Estar la noche Chinguiching Hermano La banda de San Josecito Niños en la calle Pitufo Y que no sigue S.P. Aquí desde la muerte Ajá El Chico Junior Deja en paz mi corazón Decesivo y maldita Déjame No hagas dudar a mi amor Déjame Déjame Niños en la reforma Deja en paz mi corazón No hagas dudar a mi amor Sonidos y boneyes Muy buen rollo 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 Empezar a mi amor Y caer en tentación Palpamosísimo No hagas dudar a mi amor Deja en paz mi amor No hagas dudar a mi amor No hagas dudar a mi amor Nada de tener contacto Y no recordar nada detrás Ya venía la música de Miguel Aligo Asunto Mix No hagas dudar a mi amor Que ya no puedo mentirte Mi amor Déjalo Déjame Y deja en paz mi corazón Ese pepito Déjame La gana de este peñalco La salita la bella Déjame Y deja en paz mi corazón El poblacito Déjame No hagas dudar a mi amor No hagas dudar a mi amor Qué bonito Lo veo, ¿eh? Ahí está ¿Qué? ¿Me dijo el pepito? Dulcecito Qué bonita Último sobranito Desde aquí viene Asunto Mix Mañina de Sibonet Sonidos y boneyes Muy buen rollo Déjalo mamá Solidero latino Harry Harry Potter Vaya pa'l famoso Vemos los poblositos Sin amor 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 La famosa pandita Allá de la pandita Nada da mensajes a diario Y voy a bloquear Nada de escribir comentarios Y nos olvidar Déjame Y caer en tentación de querer Ha sido gratis Yo no he podido Para mi chaval Pues sí Movístico Allá en la Ciudad de México Sin tener contacto Y no recordar Ay, Cotorrito Se la están llevando, Cotorrito ¿En dónde se la están llevando? En la boca Chau ¿Qué pasó, Cotorro? Chau Con el evento Su compañero Chichiflí Ella no puedo mentir Los bruseros, Pumas y Pumas Junior Esa vez Déjame Y ahora Chivo Mix Arasón y Caralitos 221 Tanita J6 Y de Nostra de Mochiles Déjame Es algo sonido No se ve Chuponcito Angelitos de la noche Sonido Siboné Es muy buen rollo Para mi cejado en los rubros Estamos recitando algo especial Mister Mato Para mi deino y solidera Niños de cristal Zamoro del Ponte Cuando el cabrón la cría El huicho La máquina de corazón Ali De regreso Bésame Allá déjala Wey Pinche Wey Vinci Hué Punkt G F